Este tema se lo dedico a mi hermano Tentación, a toda la hermandad sonidera, México, Yusa, para mi hermano Paletón, Tentación, Blanco, More, esa noche para Allison y Javier, para mi hermosísima, hoy nos acompaña princesita Cali, siempre contigo más el boy, vamos a bailar cholitos de Diablos Forever, para mi hermano Roger, ese Roger Panda, y todos los carroñeros de la Rusia. Vamos a bailar un tema que lleva por nombre en este programa, ¿saben cómo se llama? Se llama la cumbia de los jinetes en el cielo, esa noche contigo más el boy, vamos a bailar para ti. ¡Oye, Lola! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Esa noche más el boy! ¡Y dice! ¡Guanachito! ¡Ese va a que! ¡Ese niño pobre! ¡Tadeo! ¡Siempre más el boy! ¡Siempre más el boy! ¡Vamos a bailar! Ups, niña fantasma, rumbias, perros de guerra, es de noche Masterboy. Oye, ¿cómo dices? Masterboy. Organización chicos locos, locomanía, activos pvc, todos los chicos locos, locos, locos. Oye, vamos a bailar, de los malditas necromanía, toda la banda texonal, las galas, esa noche, pequeños plebes, cuarquitos. Esa noche para Fabián, para Manito, para Pati, para Crisias. Gracias a la seguridad, gracias. Como siempre, Angelitos, Organización de Excerbandes, Izquierda Hueca. Ramito J.C., Lanito de Toluca Vélez, Maniático, Extraños, Interfan Plus, Pablo Chaneca, Rata Changuito, Roger Panda. Son 16, Canoa. Esa es la isla, esa es la isla. Para Amor y Fantasma. Es el inglés. Siempre contigo más el inglés. Esa noche para... C4. Ya llegó la C4. Perros 15. Con Nachito Villalta. Las Galas. Vamos a hablar. Norte y Maniáticos. Contra la banda de Toluca, Pobre Clasgala. Pachuca y Dango. Tehuacán. Aquí es la de los amnismos. Masterboy. ¿Qué estás? Contra los angelitos MK07. Vamos a Chuleta. Pupuceras. Vamos a bailar Puebla. Es lo que se extraña en el gabacho. Angelitos. MK07. Megritas. Chamacos desconocidos. Empre base con mi hermano Mechones. Esclahuaca, Toluca. Publicidades Barrios. Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Ajá, ajá. Oye, lo. Esa noche, Colonia, buenos. Chabilocos. Los Azcapón, blanco, mi hermano. Vamos a ver. Ese famoso cumbia. Perros de guerra. Publicidades Apoyes. Llegaron los cristalocos. Estamos ya mexicanos hermanos que nos acompañan.